Arriola Gol Viene el remate de Arustiza Gol El rostro de frente, Magnus Torriza, Luis Vamos a la Monterrey, a los tres Aquí está Juan Hernández, su servicio Luis García Luis aguantó la vestida del zaguero Se saca la vestida de llano Queda inhabilitado Luis García pica el remate Y ahora sí Aquí está Luis, concentrado Viene el rostro de frente, Magnus Torriza Luis, vamos Américas y la Monterrey A los tres Y que quieren completar Y también quiere Seguir festejando con la gente al momento de sus anotaciones Cuando viene Funes Mori Aquí para sellar victoria ¡El gol derallado! Rogelio Gabriel Funes Mori Aprovecha el error de la defensa Rivalias El primer gol del partido Gol por México Empieza el movimiento por parte de los suyos El balón que lo mire Sosa Se le termina escapando Se lo deja solo a Funes Mori Así ni como ayudar al cuadro de Monarcas Con esos errores y esos goles que le ceden al rival Gol por México Y si Pavón le permite le va a pegar Refiere sacar centro Funes Mori La pelota está en el fondo Señores y señores El sueño de esta ciudad Está cumplido La final será Monterrey El Chupete El Chupete se mueve a primer palo El Chupete se mueve a primer palo Aquí está entrando Arellano Arellano atrás ¡Qué jugada! ¡Chupete! ¡Golazo! ¡Ole Maestro Arellano! ¡Qué pase le da al Chupete! ¡Qué gol! Aquí está William Paredes ¡Levanta! ¡Remate! ¡Gol! 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 El Chupete Que sonríe así como lo ve Servicio Mesa Trazo Chupete Atrasado ¡Gol! ¡Gol! Tercia de Chupete ¡Gol! Tercia de Chupete En el deck Puede ser interesante El centro va ¡El remate! Ya la tiene el Chucho Chucho abre El COVID de Armúden Se prepara América Quieren el empate ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡Sigue Chucho! ¡Sigue Chucho! ¡Chucho! 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 ¡Gol! ¡Gol! Con una combinación de resultados Doctor Esta derrota Les puede echarle el certamen Llega Benítez Engancha el cuarto El cuarto ¡Gol! De Monar ¡Gol! Se están fijando más en el error Que en el acierto Vamos a ver esta Cuidado Atención, el remate, adentro, gol. ¡Gol! Ya se levanta para seguir ahí en la pelea. Servicio que sale. No sale, Sosa, no sale, Sosa. ¡Gol! Todos los torneos pasan lo mismo. El cobro, remate. El primero, adentro, gol. Se va preparando Orbelán. Orbelán, Pineda moviendo, George Corral, Tito. Gol. Rotando a la máquina, 2-0. Sosa intentará responder, pero Manuel, Manuel. Emanuel, Tito, 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 gol. Gol. Los últimos minutos de estrategia. ¿Será posible que Cruz Azul alcance del marcador? Veremos entonces. Acá está el cuarto gol. ¡Gol! 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 Noches épicas en el Jalisco, donde el equipo ganaba 1-0 en un contragolpe. ¡Mire, Taberno! ¡Mire, Taberno! ¡Mire, Taberno! ¡Mire, Taberno! ¡Gol! 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 Impresionante, observe usted la jugada. Hace bicicleta, túnel y luego por encima del arquero Madre Santa de Deus. ¡Ay, ahora sí la jugada del centro! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí que se agarren todos! ¡De costa a costa y de punta a punta! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Giannini! ¡Giannini! ¡Hay que blindarlo! ¡Hay que blindar a Giannini! ¡Hay que meterlo en un banco que no lo toque nadie! ¡Está hecho! ¡Todo listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Gol! Toluca defiende con diez. ¡Centro de Darwin! ¡El hermoso! ¡Qué golazo! ¡Golazo hermoso! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Doblante de Oribe! ¡Dos! ¡Hermoso! ¡Dos! ¡Gol! Camiseta americanista. El fin de semana pasado. Hizo el dos por cero frente a Jaguares. ¡Uy! ¡Se pasó ese tema! ¡Peralta! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Gol de la América! ¡Tres! 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 ¡Tres de Oribe! ¡Hap-trick hermoso! ¡Hap-trick! ¡Gol! ¡ apprentices ! ¡Hap-tres, tres, tres! ¡Suscríbete al canal!